Los funcionarios públicos están en desacuerdo con los cambios previstos en el régimen laboral del Estado. El presidente de COFE, Pablo Cabrera, indicó que no están dispuestos a aceptar un régimen de 8 horas. El titular de COFE dijo además que en el mundo globalizado el sistema de 8 horas ya no es viable. De todas formas, el dirigente sindical indicó que por ahora todo forma parte de una negociación que está en curso. Bueno, nosotros tenemos una plataforma que venimos discutiendo hace tiempo y lo primero reivindicar justamente la definición de qué es el carácter de ser funcionario y la función que reviste ese funcionario. Y a través de eso pensar en cómo vamos a construir la nueva carrera funcional, lo que significa el aporte del trabajador justamente a esta transformación del Estado que tiene que ser profunda porque entendemos que hay mucho para cambiar y que justamente la discusión central se dará en estos próximos días con la Oficina de Planeamiento de Presupuestos y con Servicio Civil. ¿Van a pedir poder ocupar los lugares de trabajo? Nosotros estamos pidiendo que se revea justamente lo que es la posición ante una medida de huelga y lo que significa la ocupación. Si en el caso del sector privado tienen determinadas facultades que entendemos que ha sido histórico dentro del movimiento obrero, los trabajadores públicos también pertenecemos al mismo movimiento y entendemos que no debemos llegar a una ocupación, pero muchas veces es la única medida que tenemos visible como para poder lograr que se nos entiende, que se nos escuche y por esta razón entendemos que debemos ser medidos todos con la misma vara.